Buenas noches, doctor. Buenas noches, Jimena, muy buenas noches. Quisiéramos, por favor, el informe de los dos nuevos casos. Ya, el primer caso es un señor que vive en el canado Guapillo, entre la villa y el plan. Ese paciente es un paciente autóctono, no ha venido de ninguna parte, se ha contagiado aquí en Santa Cruz, probablemente, casi con seguridad, de un pariente que llegó de España, que estuvo con él, que no hoy se hizo los controles, que se ha ido, que se fue a pronto. Ya está el Servicio Departamental de Salud haciendo su oficia pediatría. Me reporta el doctor Ríos que se ha quedado aislado porque está en buen estado de salud, y también se le van a hacer los estudios, los chequeos. Y el otro paciente también está en buenas condiciones y lo vamos a llevar al centro, a COVID, para poder estudiarlo. A ver, entonces, ya tenemos un caso de contagio local. ¿Eso ya significa, doctor, que Santa Cruz ingresa a la fase 3? Significa que ingresamos a la fase 3. ¿Qué no le esperaron? Primero, podríamos esperar pacientes de los que están en cuarentena, de los que fueron compactos, o, como en este caso, algo que no estaba en nuestros controles, porque hubo algo, alguna actitud irresponsable que no se reportó al sistema de salud, ni siquiera a la clínica privada, y por lo tanto nos aparece un caso autóctono, menos mal que ya lo hemos localizado, estamos viendo sus contactos para poder hacer el trabajo epidemiológico. Ahora, claro, y esta persona, me imagino, que ha tenido contactos con muchas otras personas más. Se está estudiando. Mañana justamente va a ir una brigada a la Universidad de Porongo, ya hemos charlado con él, vamos a charlar con la gente que tiene alguna relación con él, sus vecinos, o sus familiares, o la gente que reporte, que ha estado con él, menos mal que es una comunidad pequeña donde todo el mundo se conoce. Y sabremos quiénes han estado de riesgo, los que han estado a menos de un metro de distancia, los que han compartido con él, y podremos nosotros también ponerle lanzamiento y cuarentena. Ahora le pregunto, doctor Urenda, una vez que se ingresa en la fase 3, ¿qué se recomienda a la población? Las medidas restrictivas que tenemos son buenas, Simón. Creo que la población está cumpliendo, la gente debe tener el cuidado, el temor, cuando está en una oficina, como estamos todos, todos los días, de tener un distanciamiento suficiente de otras personas, de ver que todo el mundo esté sano, y si alguien está enfermo, decirle que se retira o que se ponga un barrio. No hay ningún peligro de estar en un ambiente abierto, separado por más de un metro, usando alcohol en gel, lavándose las manos, teniendo los cuidados suficientes, y luego irse a su casa para minimizar el riesgo de estar en eventos públicos, en un shopping, en un mercado, en un cine, etcétera, o en una fiesta que no corresponde. Todo el mundo debe estar en su casa como está en este momento, que es admirable la disciplina de la población, y eso nos está ayudando mucho, porque además, esta situación la pone en alerta a la gente, conoce los números a los que debe llamar, en caso necesario, y el sistema de salud tiene un control sobre ello. Hemos visto que no es un control absoluto, no nos podemos también hacer esto, pero hacemos todo lo posible para que la gente tenga un control y hasta ahora no ha dado resultado. Doctor, sobre lo que se habla mucho, la cantidad de respiradores, ¿cuántos tenemos, y si son suficientes, y si se están importando más? Tenemos nosotros, en el sistema, 120 respiradores, que son los que usamos normalmente para pacientes con otro tipo de patología, y en caso necesario, podemos usar otra de ellas. Tenemos nueve respiradores, sin estrenar, esperando pacientes, y hasta ahora no hemos tenido que usar ninguno. Tenemos tres respiradores que nos están donando para montar, tenemos 15 respiradores que está comprando ya el Ministerio de Salud para entregarnos, y tenemos 12 respiradores más en la ciudad de Montero. Y va a ficar nuevo que en algún momento vamos a usarlo para este fin, si es que es necesario. Con eso tendríamos alrededor de 40 respiradores, que coincide con la cantidad de especialistas que nos puede manejar. No podemos tener 500 respiradores si no tenemos especialistas. Hasta ahora, lo decía en este momento en otro canal, no hemos tenido reporte de gravedad en ninguno de los casos de todos los que están en el país. Lo que nos da la impresión y un poco de tranquilidad de que la carga viral que estamos teniendo no es tan alta como para producir un porcentaje esperado de pacientes graves. No tenemos ningún solo paciente que hubiera tenido necesidad de respirador o que hubiera hecho una crisis respiratoria del ojo. Si no me equivoco, ya 15 pacientes que ya tenemos en el país. Entonces, estamos preparados, tenemos las condiciones, el sistema a pesar de toda su deficiencia se ha preparado para este fin gracias a la alcaldía municipal que tenemos un centro moderno con 40 cámaras con 70 respiradores que solamente está ocupada por un solo paciente. Hoy día va a ocupar el segundo paciente y lo trasladamos al paciente del canal Guapila. Y tenemos otros ambientes porque vamos a habilitar 35 camas en 4 centros de salud. Tendremos la posibilidad de ocupar si es necesario un hospital del sistema municipal también. La arquitecta nos ha ofrecido un nuevo centro equipado si es necesario también usarlo. Y tenemos el hospital de Motero. Tenemos 58 centros de salud que le hemos pedido que nos habilite cada uno de dos camas. podríamos llegar a las 500 o 600 camas en caso necesario. Y no todos los pacientes entran al mismo tiempo. Entran y salen como toda enfermedad en un sistema rotativo porque van saliendo pacientes de alta y van entrando los nuevos pacientes. ¿Ya tenemos casos recuperados doctor Urenda? Tenemos dos casos recuperados que están a la espera de que den negativo sus estudios es uno que llegó de San Carlos la paciente que llegó de España y la paciente que estaba en Obruro que esa fue la primera que nos complicó que también está en excelente estado de salud y está esperando que dé negativo su laboratorio para poder irse a su casa. Ahora doctor usted considera que ya es necesaria declarar la cuarentena total o hoy lo hizo Argentina o este caso es diferente? Depende Cecilia cuando si el caso se lo vuelve una transmisión comunitaria o sea entramos a la vacuna de 25 y se pierde el control sí debemos encerrarnos todos en nuestra casa. En Santa Cruz y lo comentaba yo ir a un activo a costo social tenemos más del 70% de la gente que vive en barrios alejados en Plan 4000 en la Villa en Plan en La Pampa en barrios pobres donde no tienen ninguna condición de aislarse por 14 días para comer para proveerse los mínimos necesarios ni tienen los recursos o las condiciones para ellos porque no tienen heladera porque entonces hasta podemos tener una comunión social de gente que se va a salir a pesar de las medidas restrictivas se va a tener que salir a buscarse la vida entonces debemos medir todos nuestros pasos con mucho cuidado procurando preservarle su salud pero también preservarle algo de bienestar porque las autoridades y sumando todo podemos darle comer a dos millones de personas y si hacemos olla común perdemos el sentido de la cuarentena entonces creo que hay que medir bien los pasos no hay que alarmarla a la gente no es lo necesario pero si es necesario hacerlo eso veremos como lo hacemos para minimizar el impacto arquitecta Angélica Sosa